Las enseñas de León han vuelto a rozar el cielo este viernes, rodeados de jubilón honor a San Froilán. Más de 200 pendones y pendonetas han vuelto a convertir en los protagonistas de la fiesta más leonesa, que como cada año y bajo un sol de justicia, ha vuelto a congregar a cientos de leoneses y turistas que han disfrutado de un espectáculo único. Niños, jóvenes y no tan jóvenes han sido los testigos de portar, bailar e incluso hacer casi equilibrios imposibles con las señas de identidad de los concejos leoneses, que son uno de los patrimonios históricos y culturales más importantes de la provincia. Pendones que representan esa forma de vida de las comunidades de los pueblos, que han sido testigos de un pasado que ahora se liga con el futuro de la tierra. Emblemas que han teñido de color el cielo azul de este viernes y que han recuperado durante unos segundos las más antiguas tradiciones, que en esta ocasión también han viajado en los carros engalanados, que como viene siendo tradicional han vuelto a participar en el desfile de San Froilán. Ataviados con los trajes típicos, decenas de leoneses han revivido un pedazo de la historia de ese campo leonés, marcados por los aperos de la branza y las mulas arando la tierra. Hermosos carros a los que no les falta ni el mínimo detalle, y que han vuelto a salir a la calle para lucir sus mejores galas en el Día Grande de León, donde la tradición y la historia se vuelven a dar la mano. Representa historia, representa tradición, también representa fiesta, también representa unión, representa solidaridad, en definitiva representa algo muy importante que forma parte, esa parte intrínseca que forma parte del ser, de las personas y en este caso de los leoneses. Un hermoso desfile que ha centrado los actos de la festividad de San Froilán y que nuevamente han vuelto a dibujar en el presente ese pasado que ha escrito la historia de las tierras leonesas. ¡Venga, a tu saludo, muchas gracias! ¡Venga, cógsela, cógsela y se la das! ¡Venga, muchas gracias! ¡También, cógsela! ¡Perfecto, gracias! ¡Para la planta! Un catarro viene bien. ¡Empalare! ¡Para la planta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!